¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal de investigación agraria. El día de ahora vamos a ver 10 cosas que no sabías sobre el cultivo de la pitahaya. ¡Vamos! ¿Sabías que la flor de la pitahaya solo se abre en horas de la noche? Es decir, a partir de la que se va oscureciendo hasta los primeros rayos del sol. ¿Sabías que el mayor polinizador de la pitahaya son los murciélagos que salen en las noches? ¿Sabías que la mayor cantidad o concentración de polen se encuentra entre las 11 y 3 de la mañana? ¿Sabías que pitahaya significa fruto escamoso por parecerse a las escamas del dragón y envolverse en los troncos y ramas? ¿Sabías que la cáscara de la pitahaya es usada como bloqueador natural? ¿Sabías que la savia de las plantas de pitahaya es usado para curar heridas y cicatrices? ¿Sabías que la reproducción de la pitahaya puede hacerse tanto por semillas como por esquejes? ¿Sabías que la porción comestible del fruto de pitahaya representa el 55% de su peso? ¿Sabías que el 85% del peso del fruto de la pitahaya es agua? ¿Sabías que la pitahaya tiene más de 10 beneficios para el ser humano? Retrasa el envejecimiento, refuerza el sistema inmunológico, tiene efecto antiinflamatorio, regula el tránsito intestinal, previene los cálculos renales, nivela el azúcar en la sangre, estimula la formación de colágeno, ayuda a la formación del hueso y del diente, ayuda a la eliminación de las toxinas del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos la próxima!